Y este es un éxito más de Gerardo Rosa y sus dos amores Mari y el Pequeño Rey, allá en Indianápolis, con amor Escucha, I Love Cumbia La bella luz de tu mirar, como estrella de cristal Dios me guía con su amor No sé, me siento tan cerca de ti Tantos caminos por seguir Hoy quiero construir Un verdadero amor Yo te juro Que estaré en todos tus deslitares Voy a amarte Te juro Que este amor no acabará más Voy a amarte De tanta querer De tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Yo te juro Y siempre con el sello del famoso No me interesa No me interesa comprender Si lo que tengo que saber A mí me interesa A mí me interesa Tú y yo A solas Te amo Te amo Me siento tan cerca de ti Tantos caminos por seguir Hoy quiero construir Un verdadero amor Yo te juro Yo te juro Que estaré en todos tus deslitares Voy a amarte Te juro Que este amor no acabará más Voy a amarte De tanta querer De tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Te juro De tu aguilar Incluido Invasión latino Y tu amor Maquicarista Desde Nápoles Cuando no camineras Y tu amor Y tu amor anda